La decisión dramática, Julio. Buenas tardes, buen provecho, República Dominicana. Como siempre, un honor estar aquí junto a ustedes. Gracias por permitirme entrar a sus hogares. Este es la tele realidad show del mediodía. Como siempre, llevando información y orientación de actualidad. Lamentablemente, el luto y el dolor llega a las familias de Asua. En la bajada de Bastida, el municipio Las Yayas, la madrugada de este domingo, 1 y 24 específicamente, se presenta esta situación. De Gaby Superfría, albergaba una gran cantidad de personas que habían salido de las patronales del pueblo. Y ese lugar, que está en una curva, lamentablemente, cientos de ciudadanos estaban allí ingiriendo bebidas alcohólicas. Y un camión que venía cargado de aguacates, manejado por el nombrado Papotico, oriundo de las Matas de Farfán. ¿Papotico? Papotico, 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 Papotico. Oriundo de las Matas de Farfán, envistió cerca de 41 personas. Oigan bien, 41 personas es tan grave. Siete murieron en el acto. Y una decena, más de una decena, lamentablemente, hasta este momento se han reportado que perdieron la vida. Hay 13 cuidados intensivos en este momento. 30 de los afectados fueron llevados al hospital de San Juan y los otros fueron llevados al hospital de Asua. Se vieron precisados a levantar el camión para sacar los cadáveres de la situación que se presentó allí. Vamos a escuchar este testimonio de una de las personas que estuvo ofreciendo apoyo allí cuando se presentó el hecho. Escuchemos. Me mató como 10 ahí adelante, en el bar. Y yo lo que hice fue que salí huyendo para allá porque tenía como cinco hijos también bebiendo allá, en el bar. Cuando cogí para allá, huyendo para allá, bajo el camión, ya había pasado el accidente, ya se ha llevado parte de los heridos y parte de los muertos. Y habían cuatro más camiones. Entonces, también la carga de aguacate para poder sacar a esos que estaban abajo del camión, que era la ambilla de ahí la que se murió. Y el ambillo de allí que policía también. Estaban metidos abajo. Hubo que vaciar el camión de aguacate, vaciarlo, tirarlo un saco para abajo y vaciar otro aguacate para poder darle a hacer camión para poder sacar, levantar el camión como 30 hombres y sacamos los muertos de abajo. Porque no fue un solo muerto, ahí fue un día de muertos hubieron. ¿Y había ocurrido en alguna otra ocasión ya en ese lugar? No, ahí nunca había pasado cosas así. No, en esa carretera me han matado más de 20. En la bajada y en la entrada llegan a matar a unos tres. Se entregó la noche de ayer el señor Ángel Encarnación Bautista, quien se sindica como el conductor del camión que envistió a las personas donde lamentablemente más de una decena perdieron la vida. Vamos a hacer contacto con ASO en este momento. Nuestro compañero Daniel Lajara se encuentra desde allí. Dando seguimiento a esta triste información, lamentable información. Nuestro personal, en aquel lugar, en el lugar de la tragedia, ahí está Daniel Lajara. Adelante Daniel, buenas tardes. Buenas tardes Julio y a todos los dominicanos. Buenas tardes país. Nosotros estamos justamente en el distrito municipal de Villarpando, que especialmente, o de manera específica en la sección Bastida, acá en la provincia de Alza de Compostela. Y justo donde yo estoy, ustedes pueden ver en amplio los aguacates que eran transportados por el camión, ¿verdad? Incluso aquí hay una peluca, aquí incluso tenemos una gorra, se ve una chancleta, y aquí incluso está parte del retrovisor del camión. Esto es lo que podemos evidenciar en estos momentos. Detrás de mí está el negocio Gaby Superfría, y nosotros estamos aquí justamente para conectar todas las aristas, como programa Julio, el equipo que está en estudios, y pues armar de manera muy puntual, y concreta, y objetiva, digamos que una hipótesis más acercada a la realidad, mientras que las autoridades correspondientes están investigando para dar con la conclusión de lo que trágicamente sucedió en la madrugada de este domingo, que hasta el momento pues ha quitado la vida de unas 12 personas, y más de 30 heridos. Nosotros justamente vamos a compartir ahorita con dos familiares donde están en un proceso de velatorio, aún no llegan los restos de estos allegados, pero de manera desafortunada es lo que nos ha permitido venir aquí, esta circunstancia que a todo el país ha enlutecido, incluso medios internacionales se han hecho eco de esto, Julio. Más adelante más detalles en esta telerealidad, y pues de la mano de la verdad para orientar a todo el país y hacer un llamado, Julio, a la prudencia y a la calma en estos momentos tan complicados. Bien, gracias, Daniel, por este reporte. En breve estaremos haciendo contacto contigo para llevar una panorámica de lo que está aconteciendo allí. Lamentablemente, este incidente ha sembrado luto y dolor no solo en Azoa, sino también en todo el territorio nacional. Transición. La transición es dramática, Julio. Establecer, Ivonne, que se estaban celebrando allí las patronales de San Ramón Nonato en ese municipio, y por eso la aglomeración de personas luego de la festividad. Adelante. Bueno, ese es el hecho contado, y es el hecho real, y es el hecho lamentable que deja siete personas muertas, pero que estamos seguros que van a aumentar por las condiciones en las que se encuentran muchas personas. Y mañana, pasado, quizás en una semana, solamente será ligeramente recordar el hecho, pero contar las estadísticas. Y, por supuesto, tratar de establecer responsabilidades. Y desde mi perspectiva, y me encantaría si tenemos otra intervención con Daniel nos dijera, si las calles, por ejemplo, están señalizadas. Desde mi perspectiva, aquí todos, absolutamente todos, son culpables. Empezando por el tema de la educación de la gente que estaba en el lugar inadecuado. Por los dueños del negocio que sabiendo que eso no es permitido, lo permitieron. No solamente las calles, las aceras. Y ese es un espectáculo que vemos todos los días. Es responsabilidad de las autoridades que sabiendo que se estaba incumpliendo con lo que establece la ley, no intervinieron porque en muchos casos también hay muchas complicidades y sabemos que van tres pesos el dueño del negocio y que siga la fiesta. Y, por supuesto, en el caso del conductor, que yo no lo puedo determinar si iba, y lo harán las autoridades, si iba con sueño, si había tomado algo alcohol, si iba a alta velocidad. Pero la señalización de la calle entonces, esto yo lo que creo es que tiene que llamar a reflexión para que todos y cada uno de esos elementos, que es el espectáculo malvado que vemos todos los días, pero hasta que no tenemos que contabilizar muertos, no tomamos acción. Y eso lo vemos no solo en la carretera a las Yaya Azua, sino en muchas carreteras, en muchas autopistas donde todo el mundo anda sin señalizar y a todas. De acuerdo contigo, Ivón Ferreras. De acuerdo contigo. Mira, todo eso se reduce a las autoridades que dejaron que la gente beba en el medio de la calle sin poner control. Porque si Papotico venía a exceso de velocidad, si Papotico tiene su seguro, lo que ahí sucedió fue un accidente de tránsito porque él no se metió en un camino vecinal a caerle atrás de una gente ni nada de eso, fue en la carretera, no se llevó un semáforo en rojo. Entonces, todo eso había que preverlo. No por populismo barato y vaina de celebración y de cosas. Usted va a dejar que la gente ponga en peligro su vida. Lo que tienen que preservar la vida de los habitantes son las autoridades del lugar y se comportaron de forma irresponsable. Ahora la consecuencia lo van a tener la gente que estaba ahí celebrando unas patronales. Bien, el show sigue saliendo para todos en breve. Más información desde Asua acerca de esta terrible situación que acaba de acontecer. A tomar conciencia dominicano.